Hola amiguitos, hoy voy a preparar unas ricas tortillitas de maíz. Para hacer las tortillitas de maíz necesitamos la harinita, la cebollita, la lechecita, los huevitos, el queso y la mantequilla. Esos ingredientes necesito para hacer unas ricas tortillas, voy a comenzar a hacer. Aquí tengo la harina de maíz, tengo la cebollita, tengo la lechecita, los huevos, el queso, la mantequilla. Voy a poner la harinita para amasar. Voy a poner esta lechecita y voy a servir la leche para poner, para hacer la tortilla. Me toca poner la cebollita. Voy a poner los huevos. Voy a poner un poquito de sal y un poquito de polvito de hornear. Voy a poner un poquito de sal y un poquito de polvito de hornear. Voy a hacer derretir la mantequillita. Voy a hacer derretir la mantequillita. Como ya pongo todos los ingredientes voy a amasar. Como ya pongo todos los ingredientes voy a amasar. Me da una pausa con las tortillas. Me da una pausa con las cebollitas. Ya cabe de amasar la tortilla. Voy a preparar vuelta la cebollita con el queso. queso rallado, voy a hacer el librito para hacer la tortillita voy a rallar el queso ya están refritas las cebollitas, voy a ponerlo mezclando con el quesito queso rallado como ya está ya todo listo voy a seguir haciendo la tortillita voy a hacer la tortillita, una bolita y hago de aplastar así y aquí tengo que hacer una cochita para poner las cebollitas y aquí tengo que hacer la tortillita voy a poner las cebollitas voy a poner el chistito para asar las tortillitas voy a preparar un majecito voy a hacer un poquito de pintor para comer semestrutis ya acabé de hacer las tortillitas de maíz hoy voy a servir yo misma con la tortillita y con el juguito de piña son ricas estas tortillitas de maíz de harina de maíz son naturales que yo hago no hago así como en la ciudad que deliciosas voy a comer la tortillita con puro ají porque a mí me gusta con el ají con el juguito de piña bueno amiguitos espero este video que hay hecho espero haya gustado unas ricas tortillitas de maíz así es que disculparán y bendiciones para todos ¡Gracias!